Douglas Meléndez, fiscal general de El Salvador, vinculó al vicepresidente Oscar Ortiz a las investigaciones por lavado de dinero que se le sigue al capo del cártel de Texas, Adán Salazar Umaña. En la investigación se comprobó que los imputados crearon 30 sociedades de cartón para justificar el paso de dinero entre ellas y excusar los incrementos patrimoniales. Se estima que habrían lavado 215 millones de dólares. Si nosotros vamos a investigar a una persona, no se trata de que esa persona diga me pongo a disposición de la fiscalía o aquí están estos documentos. No, de ser necesario vamos a requerir esa información, ya sea documental o testimonial, en relación a esa sociedad. El fiscal denunció que hubo actividades extrañas con las empresas involucradas, incluso con transacciones internacionales, sacando el dinero de El Salvador. La fiscalía comprobó que la alcaldía de Metapan manejaba 80 cuentas en un solo banco. El alcalde, Juan Umaña, también está siendo investigado. También subieron vínculos e indicios con otros parientes o familiares de algunos de los mencionados. Crearon 30 sociedades que son las que se han enfocado en este momento directamente a la investigación o el análisis financiero. Se investiga la compra de seis gasolineras y siete hoteles pagados con dinero del narcotráfico. La Fiscalía de Extinción de Dominio inició el proceso de inmovilización de bienes. El fiscal de El Salvador explicó que abrirán una investigación interna para determinar por qué la pasada investigación de este caso fue paralizada. La Fiscalía continúa con los allanamientos en viviendas y locales propiedad de los imputados en el caso Lavado de El Salvador.